Luis Suárez cierra el 2021 con una de sus peores rachas goleadoras desde que llegó al Atlético de Madrid, lleva 8 partidos sin marcar, no ha gritado un gol desde el pasado 7 de noviembre cuando anotó su último gol del 2021 al minuto 35 ante el Valencia, así fue el último gol de Suárez en este 2021, a más de un mes de terminar el año, nadie ni el mismo Suárez imaginaba que iba a estar tanto tiempo sin marcar, desde entonces lleva 414 minutos en el campo, 5 encuentros como titular y 3 entrado al cambio, además su cota de remates se ha reducido considerablemente, logrando apenas 4 remates en los 8 partidos disputados, dando una media de 0.5 remates por encuentro, la mala racha de Suárez está pasando factura también en lo anímico, así lo vimos en su bronca contra el Cholo Simeone cuando fue sustituido y el Charrúa le dedicaba unas palabras a su entrenador, la impotencia, lesiones, mala racha y también su edad son factores que pueden influir en una decisión al término de la temporada, Suárez termina contrato con el Atlético de Madrid este mes de junio por lo que desde enero puede negociar con cualquier club su salida, de hecho desde la MLS estaría siendo tentado por el Inter de Miami de David Beckham, en su momento antes de fichar por los colchoneros, Suárez también recibió esta propuesta pero apostó por seguir en Europa, a pesar de este mal momento estamos 100% seguros que Suárez romperá la mala racha y volverá a marcar goles como nos tiene acostumbrados, en cuanto a su futuro su contrato finaliza y por ahora no ha recibido propuesta de renovación por parte de los colchoneros.